Buenas, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Con quién conversamos? Marcos Acuña. ¿Marcos Acuña? ¿De dónde, Marquitos? De Desamparados. Vaya, Marquitos, ¿qué quiere que le cantemos? Para un ahijado que fue el que marcó. ¿Quién marcó? El ahijado que tiene ocho años. ¿Cómo se llama él? David. ¿Y qué es? ¿Liguista, Saplicista? Liguista. Liguista, quiere oír algo de la liga, bonito. Quiere oír algo de la liga, a ver. Vaya para David. Vamos, tiene ocho añitos. Para David, con David, con David, con David, que le vamos a cantar. El abuelito le dijo que le vamos a saludar. Dice que el hombre está muy contento, porque la liga, pues ha ganado. No le importa lo que digan los vecinos, él está contento porque lo ha celebrado. Tiene ocho añitos, celebro el campeonatito. Tiene ocho años y cinco campeonatos. El hombre es victorioso, llegó a ser campeón. Oye, mi amigo, mi amigo David, usted, como la historia, se llevó a golear. Llegamos con muy copa posibilidad, pero terminamos. Ganando el campeonato, vaya para David. Oye, David, ¿qué quiero ya decirle? Es la cosa que yo he mirado. Cómo han sufrido, cómo han sufrido, cómo han sufrido los morados. Oye, ¿por qué sufren los morados si el campeonato era con Heredia? No entiendo cuál es ese rebote. Es que ellos no nos quieren a nosotros. Ah, ¿no los quieren? No, no, ellos no nos quieren. Pero acuérdese, mi amigo, que si usted llamó para escuchar su parodia, ¿dónde le encuentran? Faranduleando con el gordo. Siga con nosotros, métase en nuestras páginas, métase en Citro Carajoque, en la página del Campeche, Nica. También ahí estamos. Viene la llamada del Campeche, recibila. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Con Arnoldo Roja. Arnoldo Roja, ¿quién quiere que le cantemos? Y se peleó con la doña, con la suegra. Liga, liga. Oiga, usted se ha visto. Arnoldito Roja, ya usted tiene... Quiero que me saluden a mi nieto, que cumplió años. ¿Cómo se llama su nieto? Andy. Andy. Andy Rojas, pero espérese, acuérdese que tiene un certificado Monte Campana para que lleve a Andy de regalo cumpleaños ahí a ese lindísimo hotel. Y recuérdese que mañana va a estar su parodia en la página Faranduleando con el gordo y en la del Campeche, Nica. ¡Vámonos, Campeche! Felicidades a un amigo muy sincero porque se llama Andy y este es el cumpleañero. Oye, gordo, quiero decirte que lo que estaba pasando es que cuando estaba la llamada hasta un gallo estaba cantando. Y como dice un vacilón donde canta un gallo es porque también hay un león. Saludamos al cumpleañero, saludamos al cumpleañero, saludamos al cumpleañero. ¡Qué regalo le dio la liga, papi! ¡Qué regalo más certero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo que le han regalado! ¡Lo que... ¡Otro campeonato que la liga había esperado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se le acaben los males! ¡La verdad que somos campeones no importa si es con penales! ¡Ay, papá!